Querido estilócrata, la chamarra Bomber es una de las prendas clásicas de moda masculina y debido a esto, las marcas de lujo se han centrado en renovar sus colecciones de chamarras para hombre con un nuevo toque. Las chamarras Bomber, aunque funcionales y robustas, pueden agregar fácilmente un elemento de elegancia a tu estilo. Combina tu chamarra con el par adecuado de zapatos de diseño para un look casual sofisticado. O vístela con una camisa para un look elegante y casual. Pocos artículos en tu armario serán tan versátiles y atemporales como un bombardero clásico. A continuación, te mostramos los tipos de Bomber más populares. Paul Smith Una chamarra Bomber de cuero puede ser una opción para que los hombres combinen con jeans oscuros o incluso un traje. La elegante chaqueta de cuero negro del diseñador de moda británico Paul Smith es una elección perfecta. Diseñado para ofrecer versatilidad, está cortado en cuero de alta calidad y ofrece un ajuste relajante pero elegante. Esta alternativa de Golden Bird es excelente para climas más fríos. Gucci reversible Esta chamarra está fabricada en Italia. El reverso está acolchado y libre de detalles, por lo que tienes la opción de un look que llamará la atención. Robert Graham Roscoe Esta sublime chamarra Bomber de cuero color café del diseñador de lujo estadounidense, Robert Graham, viene con un cuello a presión y dos bolsillos con cremallera. En la parte posterior, el cráneo de la marca está grabado en la chaqueta. Hermenegildo Cegna 3X Si te gusta el aspecto casual y elegante, esta chaqueta Bomber del diseñador de lujo italiano, Hermenegildo Cegna 3X, es para ti. Esta chamarra de punto gris claro está hecha de una mezcla de cachemira, lino y piel de becerro. Puedes vestirla fácilmente para un look casual fresco o vestirla para un atuendo elegante y casual. Dolce & Gabbana Esta chamarra Bomber Dolce & Gabbana se puede llevar fácilmente sobre un atuendo casual de negocios para un look pulido y elegante. El diseño simple combinado con materiales de primera calidad te hará lucir sin esfuerzo. El bombardero de cachemira negro cuenta con un cuello alto, dobladillo y puños acanalados y bolsillos laterales con cremallera. Tom Ford Siempre puedes confiar en el genio diseñador Tom Ford para crear la colección de moda más moderna para los hombres. Esta chamarra de bombardero se vería perfecta en James Bond, con un diseño clásico de Harrington en un versátil azul medianoche. Este bomba es un vestido que se vea. Amigo estilócrata, cuéntanos qué te pareció este video. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!